hola amiguitos y bienvenidos a poli beach y me direis todos eeeh dalas eeeh dalas te estas copiando de fernand floo y del rubius y de tu puta madre y lo cierto es que se vi el video por sus canales y me pareció un juego divertido y pense que cojones voy a jugar yo tambien de hecho mas bien me parece que esta gente deberia plantearse que es mejor que si hay algo divertido otra gente tambien lo haga y no que no lo haga nadie mas porque entonces si nadie lo hace no hay mas videos de esa cosa y entonces no se pueden divertir tanto con videos de ese estilo me estoy explicando con la logica o no se me termina de entender a lo que me refiero bueno sea como sea como siempre sabeis que todos mis videos intento llenar de chistes y de tonterias varias no me gustan nada los gameplays que no tienen nada de edicion asi que vamos alla vais a partiros os lo prometo estoy en el sandbox aunque no se muy bien como funciona esta mierda vale vale la verdad es que no se que coño estoy haciendo vale me ha gustado 10 de 10 voy a hacer la campaña porque no tengo ni pute de jugar este juego vale aqui lo que tengo que hacer es unir este punto con este ¿Pero que solterias esta? vale 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 madre mia El puto coche de mierda que se ha caído y se ha quedado ahí en la puta roca Voy a playa game Me gusta a mi toda Es fantástica Yeah, oh yeah Estoy enfermo Oh yeah Que bueno que soy No es que me lo haya dicho la máquina, lo que hacer Oh yeah Este barco me parece que es demasiado pequeño para ser real Vale, me ha molado como ha desaparecido Esto ha sido un poco de la nave del misterio Y este puto tío ¿Qué hace con su vida? ¿En algún momento podría hacer las cosas yo por mí mismo? Ah vale, vale, ya sí que puedo Yo puedo porque yo soy muy bueno Sí señor, soy el mejor Sí señor, no se ha movido ni un poco Vale Yo creo que esto aguantará Vale, ahora sí que aguantará Tiene que aguantar Venga ya Pero por qué no saltan Yo pensaba que esto era algo en plan rápido y furioso Vale, ¿y cómo elimino las cosas? Vale, estoy en el presupuesto Si sale bien, me muero Ah, espérate Voy a unir esto con esto mejor Y esto con esto Vamos a ver Sí señor Qué bueno que soy Nunca me había alucinado tanto por esto de los puentes Tendría que haber estudiado ingeniero de puentes y caminos Vale, tiene que saltar esta mierda, ¿no? Por lo que veo Pues vamos a hacer que salte Tiene que aguantar No, no tiene que aguantar Uy, casi llega Lo conseguiré Vale, esto aguantará, digo yo Sí, sé, no Venga ya Vamos a hacer Anda ya Venga Ni de coña No Qué puta mierda es esta Qué coño es esto Porque está bailando el puente Puta basura Go No Sí señor Tomo yo Vale, esto claramente Tengo que hacer Algo en plan Así Sí Es una buena idea Yeah Mmm Yeah, nigga Mmm Os presento a mi nuevo puente Yo lo llamo La torre Akbar Oh yeah Mmm La camioneta no podía con ello Y tenía que perseguirlo Cuando queda el pene Perdón, la torre Baja la camioneta con ella Porque le encanta Vamos allá Qué cojones Qué puta mierda Vale A ver si eso es suficiente Mmm Yeah Mmm Yeah Yeah Y sin usar la puta roca de mierda Toma ya Toma ya Montón de presupuesto Vale, yo creo que esto resistirá Sí señor Y a verlo Segundo Vamos Va Si No A ver si aguanta así igual Yo creo que sí que aguantará Sí, yo creo que sí Venga Oh no Venga ya Lo he sufrido, eh Nada, venga Tienen que ser los putos triángulos todo el rato Me encanta como desaparecer Venga Puto coche y nut Vamos a ver Tiene que aguantar así, digo yo Vamos, no me queda mucho presupuesto Venga Vamos Sí señor Toma ya Anda ya Que chiste es este Let's go No Vale Yo creo que esto puede resultar Tengo mucha confianza en ello Vamos allá Sí Qué puta mierda de salto ha sido este tío Venga Esta vez sí Pues no Pues no Vamos a ver si se aguanta Yo creo que sí No Venga va Venga va No tío Venga va No Quiero llorar No Ni de coña Sí Sí señor Toma ya Le estaba follando ahí por detrás el otro Pero sí señor Sí No Over budget No Pues que le den por el culo No pienso repetir No sé cómo hacer esto Porque no entiendo que es el steal Vale Ya veo Vamos a ver Vale No Ni de coña Vamos a probar Ni de coña Vale No sé qué es esta mierda Vale Voy a empezar de nuevo Porque esto es un chiste Vale Vamos a ver Sí señor Sí señor Sí señor Bien El barco pasa Y Por favor Sí señor Y me ha sobrado Y me ha sobrado un montón de pasta Como que no puedo crear más carretera Estamos tontos o qué Pues lo pongo aquí Bien Sí señor No Pero sí Hola Vamos a ver Si ahora Bien Primero pasa Un poco raro Pero pasa No me jodas En serio Porque si a la vuelta No pasa Que te den Tío Ahora sí No digo yo Anda ya Uy que me mato yo Uy que me mato yo Vengo yo Tío Así me caigo Hacia atrás Con la silla Que hijo de puta Cabrón Vamos a ver Ahora sí No digo yo Que desgracia Y pasa el barco Tranquilo Venga Pasa bien Bien Y esto Que cojones Le ha pasado Pasa también Bien Y solo falta el último Por favor Sí señor Toma ya Ah que tengo que hacer un salto Es que no sé ni como lo voy a hacer Vamos a probar Ah vale que tiene que pasar No sé para qué he dicho nada Vamos allá Vas allá Vas allá Que tonterías esta Venga Looping Si de todo No sé ni lo que acabo de construir Una puta mierda Una puta mierda que se destruye sola Vete a tomar por culo Que puta mierda he hecho Vamos a ver Venga Que puta mierda Tío Vamos a ver si ahora Por favor Sí Sí Venga ya Sí señor Vale Me parece que No ha funcionado muy bien Pero el barco pasa El barco pasa Vale Venga Sí No Ya sé Ya sé Esto lo pongo así Y esto lo pongo así Y entonces lo tirará aún más Sí señor Qué bueno que soy Por favor No Y si reemplazo este Por otro hidráulico A ver ¿Qué es esto? El puente plegable Pero esto que cajones es Tío A ver qué ocurre Vale Ni de coña Vamos a ver No Ni de coña Y ahora ¿Qué es lo que pasa? Bueno Si esto no funciona Me pego un tiro Pues va a ser que no Lo prometido es deuda No es coña No me pienso suicidar por esto Tiene que funcionar O sea Esto es imposible Que no funcione Es un pajarito Tío No Me he quedado en tu vida Me he quedado en tu vida Señor Qué bueno que soy Sí señor Qué bueno que soy Se ha roto tío Ya está Barco Puedes pasarte un problema Ahora Muy bien Barco Un aplauso Un aplauso Y ahora gracias a ti Furgoneta hippie de mierda No sé qué es lo que se está estirando ahora mismo Porque no hay nada Adiós furgoneta hippie Bueno Amiguitos días Espero que os haya gustado mucho Muchísimo el vídeo de hoy La verdad es que ha sido muy divertido Si queréis que haga más de esta serie No olvidéis darle a like Y si supera los Digamos 10.000 likes Pues haré una segunda parte De Poli Bridge Que la verdad es que Es bastante frustrante para mí Así que eso Como siempre Hasta mañana Amiguitos días La puta Y con esto he ganado de experiencia Y con esto he ganado de experiencia Y con esto he ganado de 삼cid Datum Gracias.